Con responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Junto a Donay Flores en la consola de sonido, René Figueroa, Nérima de Reyes e Iván Flores en redes sociales, le damos la cordial bienvenida a este programa. René Contreras. René Figueroa. Ya salió. ¿Dónde voy a estar? Bueno, pero... ¿Qué tal, licenciado René Contreras? Muy bien, Nérima Bel, comenzando a reírnos en esta mañana, que precisamente no tenemos ni procurador ni procuradora para la defensa de los derechos humanos, pero bien, este es el ambiente de la política salvadoreña, así también dentro de ese ambiente de la política salvadoreña vamos a hablar del presupuesto, que si se aprueba, que si no se aprueba, que le van a cortar por aquí, que le van a cortar por allá, pero para eso hemos invitado esta mañana al licenciado Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación, un gusto estar esta mañana con ustedes para hablar sobre el proyecto de presupuesto 2020 y para que también se informen los amigos y amigas radioescuchas. Gracias por la invitación. A usted por venir a la poderosa YSKL, licenciado Rommel Rodríguez, Omnisport. Encuentra en Omnisport los paneles solares LG y economiza en la cuenta de energía eléctrica de tu casa. Garantizan un ahorro significativo y están en sintonía con la sostenibilidad verde. Visítanos o contáctanos al 2205-1900, Omnisport, solo las mejores marcas. Le invito a que siga con nuestro programa Punto de Vista, como hemos anunciado, y comencemos hablando, licenciado Rommel Rodríguez, sobre cuál es la base legal de este presupuesto que en cumplimiento de lo que manda toda la normativa, cada año debe presentar la autoridad gubernamental. Efectivamente. Bueno, se ha presentado prácticamente el último día hábil de septiembre a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto 2020 por parte del ministro Nelson Fuentes. Ahora bien, hay que comprender que el presupuesto tiene diversas fases o diversos periodos. Y esta presentación que hace el ministro a la Asamblea Legislativa es el cierre de la primera fase, que es la fase de elaboración del proyecto del presupuesto. Y esta fase comienza prácticamente desde febrero, ¿verdad?, desde inicios de año, ¿no? Y comienza, pues, con reuniones del Consejo de Ministros. Ahora, bueno, tuvimos cambio de gobierno, lo cual ha hecho un poquito más complicado eso, ¿no? Y quedó elaborado, decían, parte del presupuesto. Así es. Pero se pueden hacer ajustes. Así es, las unidades contables de las diferentes instituciones que conforman el Estado envían información al Ministerio de Hacienda. Hay un flujo de información entre los técnicos legales y los técnicos fiscales del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y para lo ideal es que para los primeros días del mes de julio tengamos lo que se conoce con el nombre de los techos presupuestarios, que es como una especie de primer gran acuerdo que ha alcanzado el señor presidente con el ministro de Hacienda y el Consejo de Ministros, es decir, los ministros restantes, de más o menos cómo van a dar el proyecto del presupuesto. Se le llama techos presupuestarios porque se aspira, digamos, en ese momento a que es un indicador por parte del ministro de Hacienda a que los funcionarios, digamos, adecúen su plan de gastos para el siguiente año, no más allá de lo que está ahí establecido. Pero realmente en la práctica, digamos, como siguen las discusiones, faltan todavía ahí tres meses, ¿verdad? Sí. Hay modificaciones a esos techos presupuestarios, que es lo que al final se conoce con el nombre de proyecto de presupuesto. Y lo decía el ministro, fíjese, licenciado, disculpe, decía que él en un principio había presentado al presidente un proyecto en el que se disminuía un tanto la inversión porque buscaba, dice, reducir el déficit fiscal. Pero que el presidente, en efecto, hoy que usted lo menciona, el presidente le había dicho que quería apostarle a áreas como salud, educación, y que eso hace que la característica del presupuesto sea que el déficit fiscal sigue creciendo. Sí, es comprensible, digamos. Para referirnos al tema de los techos, hay que darle a César lo que es del César y a Dios a lo que es de Dios. Por primera vez, el año pasado, con el ministro en turno, ¿verdad?, que es prácticamente el mismo Nelson Fuentes, fue por primera vez que se dio conocimiento al público de los techos presupuestarios. La idea de conseguir los techos presupuestarios, también de darlos en esa oportunidad el ministro, que es el mismo ahora, ¿no?, es que la población conozca, ¿verdad?, y que esté informada más o menos, ¿verdad?, de cómo puede venir el presupuesto, ¿no? Este ha sido el segundo año, ¿verdad?, que se ha dado conocimiento en los techos presupuestarios, y se han visto cosas interesantes. Por ejemplo, que la asignación que correspondía a la presidencia, ahora al final es más grande de lo que tenía en los techos presupuestarios, ¿verdad? También la asignación que corresponde a Fuerza Armada, ¿verdad?, el ramo de defensa, lo que corresponde a seguridad y justicia, también es mucho más grande de lo que se había establecido en los techos presupuestarios, pero también de otras carteras, como puede ser ambiente, medio ambiente, el nuevo ramo que corresponde a desarrollo local, tenía una asignación mayor, ¿verdad?, en los techos presupuestarios de lo que realmente tiene ahora, ¿no? Entonces, también eso expresa de alguna manera, ¿verdad?, que en este proceso de repartición de la tarta de pastel, ¿verdad?, se tiene una primera versión, o una versión, digámoslo así, preliminar, que se sigue afinando, se sigue discutiendo hasta la última semana de septiembre, ¿verdad?, y que es esa la que finalmente se presenta a la Asamblea Legislativa, y es la que tienen que discutir los diputados y diputadas. Ahora bien, entramos a otra fase, a una fase más pública, más sensible, ¿verdad?, que es la aprobación de este proyecto de presupuesto para hacerlo ley, ¿verdad?, y se va a conocer con el nombre de presupuesto votado, el presupuesto aprobado, y como ya lo decía acá la compañera, tiene un gran componente de deuda, y por tanto va a ser necesario aprobarlo, primero ese endeudamiento, con 56 votos o más, ¿verdad?, y una vez aprobado el endeudamiento va a ser necesario aprobar el presupuesto, ahí sí con mayoría simple. Es indispensable comenzar por aprobar el crédito, los créditos. Así es, así es el procedimiento, estimado. Esto va a titularización, decía el ministro. Efectivamente, estamos hablando de 755 millones, que al principio uno tenía sus dudas. Yo tuve la oportunidad de ver el primer techo, ¿verdad?, antes de cómo quedó Hacienda ahora, ¿no? Entonces el primer techo estábamos hablando de 2.500 millones de dólares, del techo de Hacienda, que incluye el funcionamiento del Ministerio de Hacienda, obviamente con las otras obligaciones y transferencias que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, más el pago del servicio de la deuda. No estamos hablando del funcionamiento de Hacienda solamente, ¿no?, sino que 2.500 y pico de millones, ¿verdad?, de techo presupuestario, donde estaba el funcionamiento de Hacienda, el pago de otras obligaciones, transferencias y el pago del servicio de la deuda pública. Entonces, yo... Esto es uno de los intereses que tenemos que sacar. Entonces, efectivamente. Entonces, a mí me llamó la atención porque teníamos un techo el año pasado, digamos, perdón, tuvimos un para Hacienda, un aprobado de 3.000 millones, pero comprendíamos que era porque teníamos que hacer ahí un rollover de deuda por cancelación de eurobonos, ¿verdad?, de 800 millones, y entonces yo me preguntaba, ¿por qué ahora tiene 2.500 millones? O sea, es un monto demasiado grande. A ver, ahora es que nos damos cuenta que tiene un componente bien grande de 755 millones, que es, como usted bien dice, porque se busca financiar una parte del presupuesto en base a emisión de títulos valores. A ver, el ministro decía que el cifra, las esperanzas, es que el crecimiento económico del 2020 será entre 2.5 y 2.6. ¿Es real esa apreciación del ministro? Ahí comenzamos ya con las discrepancias, yo creo que con unas discrepancias sensibles. Entonces, el presupuesto está hecho sobre la base de estimaciones de crecimiento económico de 2.5%. Este año vamos a cerrar con un crecimiento alrededor de 2.3% y sobre la base de ese crecimiento de 2.5% se han pronosticado, digamos, para el cierre del próximo año, algunos indicadores fiscales, que son un déficit que incluye pensiones de 3.1% del PIB, una carga tributaria de 18.3% del PIB y un resultado primario de un 1%. ¿Esto es un déficit? El resultado primario es un aspecto positivo, es contrario al déficit. Vamos a tener un resultado primario positivo según las estimaciones, digamos, del crecimiento económico. Si cambian las estimaciones de crecimiento económico, ¿verdad? Si la economía no se comporta como se ha proyectado, toda esta variable se mueve. El déficit se dispara, ¿verdad? Este resultado primario ya no es un resultado primario positivo, sino que se convierte en déficit primario y la carga tributaria cae. Entonces, por eso es el tema sensible de la estimación de la tasa de crecimiento económico. Y ahí, pues, hemos establecido nosotros y también hemos hablado, ¿verdad? Hemos platicado y ustedes también se han dado cuenta del posicionamiento también de organismos internacionales y de las calificadoras de riesgo de que el mundo en general está entrando en una fase de declive económico mundial, ¿verdad? O sea, esto que se ha visto afectado, entre otras cosas, por las tensiones económicas entre China y los Estados Unidos y también desde la semana pasada entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, eso está teniendo un debilitamiento económico bastante considerable y nosotros consideramos que una tasa, digamos, más certera, más realista podría ser la misma de este año de 2.3%. Ahora bien, entonces, ¿sobre la base de qué se hacen estas estimaciones de 2.5%? Y creo que al menos se ha sido muy transparente en esa parte por parte del gobierno de ir al Ministerio de Hacienda, a la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Y explicar que tienen la esperanza, digamos, y tienen la confianza de que se desaten muchos proyectos de inversión a nivel local, ¿verdad? Y ahí hay una fila, digamos, de proyectos que suman alrededor de 3.000 millones de dólares, pero son expectativas también, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ningún momento se busca desalentar la inversión, digamos, tampoco los deseos, digamos, de crecer, pero hay que ser como más cautos, digamos, porque ciertamente puede haber un dinamismo económico local fuerte, pero la dinámica económica mundial es muy determinante, sobre todo en un país tan pequeño como nosotros, ¿verdad? Que depende mucho del comercio mundial y donde su principal socio comercial es los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí tenemos como los pesos y contrapesos a nivel económico, ¿verdad? Que están funcionando. Por otra parte, también hay algunos indicadores de desaceleración económica a nivel local, digamos, que impactan, perdón, a nivel local como las remesas. Las remesas siguen creciendo, pero cada vez una tasa de crecimiento más baja, ¿verdad? O sea, siguen creciendo, pero como un automóvil, ¿verdad? Que se va moviendo, pero se está desacelerando. Entonces, en algún momento se va a detener, ¿no? También tenemos que las exportaciones se han desacelerado bastante, ¿verdad? Y eso ha llevado a que el déficit de la balanza comercial vaya creciendo cada vez más. De hecho, el cierre pronosticado para este año del déficit de la balanza comercial va a ser más grande. Y por otro lado, pues eso también impacta en el déficit de la cuenta corriente, ¿no? Entonces, son aspectos, son elementos que están ahí presentes, ¿no? Que nos apuntan que la economía tiene unos síntomas como desaceleración. Quisiéramos nosotros que no fuera... Que no ocurriera. Que no ocurriera, pero de cara de elaboración al proyecto del presupuesto y el impacto que tiene que tener en el déficit fiscal y en la evolución de la deuda pública, debería de ser más cauta la estimación de crecimiento. Como lo vuelvo a repetir, si se mueve esta variable de estimación de crecimiento a 2.4, 2.3, 2.2, definitivamente que estos resultados de 18.3 de carga tributaria, de 3.1 de déficit fiscal, de 1% de resultado primario, no serían alcanzadas. Sí. Y mire, este año, 2019, ¿cuánto hemos tenido la carga tributaria, Romero? Ahorita andamos alrededor... Este año vamos a tener un desempeño alrededor de 18.1, ¿verdad? Ah, casi es similar, ¿verdad? Pero aquí hay un elemento muy importante, es que... Y lo destacaba en un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ¿verdad? Ahorita, colegas, digamos, en esta parte fiscal, los colegas de ISEFI, y es que usualmente cuando se hacen las estimaciones de la recaudación para el proyecto del presupuesto, se incluye todo, ¿verdad? Los ingresos brutos, se le llama, ¿verdad? Pero realmente con lo que cuenta Hacienda, ¿verdad? Con lo que cuenta el Estado son los ingresos netos, entonces hay que descontar las devoluciones de IVA y renta. Y solamente para este año, bueno, hablando ahí con el colega economista, el licenciado Luis Membreño, pues ya mirábamos que en devoluciones andábamos hablando de montos de 150 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ese dinero que, digamos, se estima en la recaudación, pero a la hora de los efectos que tiene en la caja fiscal hay que descontarlo, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿cuánto con 150 millones? No, no son de ustedes, ¿verdad? Es de los contribuyentes que hay que devolvérselos, ¿verdad? Sí, mire, y este componente de reducción en algunos rubros, como el caso de la denominada partida secreta, el diseño del presupuesto, el licenciado Rómel Rodríguez, permite que haya alguna área donde se pueda disfrazar recursos, porque es lo que en una primera impresión han dicho los diputados, que puede ser que sea una impresión que desaparece la partida secreta, pero que se están recargando recursos por otro lado. Bueno, en esta parte definitivamente que es como la dimensión más sensible de este proyecto de presupuesto, y quizás es bueno hacer historia a los amigos y amigas radioescuchas para que comprendan de qué estamos hablando. Estamos hablando de la partida 54.3.15, ¿verdad? Que forma parte de lo que corresponde a los gastos de la presidencia, ¿verdad? O sea, realmente es un objeto específico, así se llama su nombre técnico, ¿verdad? Porque estaba escrita a un rubro mayor que es la 5.4.3, que es bienes y servicios y arrendamiento, ¿verdad? Entonces, pero al interior de esa 5.4.3 estaba esta que corresponde de gastos reservados de la presidencia. Entonces, lamentablemente, y aquí es el punto que yo quiero que nuestros amigos y amigas radioescuchas nos pongan atención, históricamente esta partida fue utilizada, ¿verdad? Y para la compra de voluntades, ¿verdad? Para financiar actividades de corrupción. Y, bueno, para muchos funcionarios, ¿verdad? Presidentes de la República y también para otros, ¿verdad? Sí, mire todo lo que tenemos. Para entregar sobresueldos, ¿no? Y fue una fuente, digámoslo así, o contrapartida de la corrupción, ¿no? Entonces, ahora el interés de este nuevo gobierno ha sido eliminar esa partida. Sin embargo, aquí viene como la reflexión y la posición ciudadana, ¿verdad? Es que felicitar, digamos, y tomarle la palabra al señor presidente y también como al ministro de Hacienda por esta voluntad de eliminación de esta partida 5.4.3.15. Pero la eliminación de la partida no hace automáticamente, porque la partida de gastos reservados no significa automáticamente que desaparecen los gastos reservados. ¿Por qué no desaparecen los gastos reservados? Porque sigue funcionando el organismo de inteligencia del Estado. Y recordemos que el organismo de inteligencia del Estado, por su naturaleza, ¿verdad? Tiene asignaciones, ¿verdad? Y tiene gastos que son reservados. Entonces, desglosar ahora, eliminar la partida 5.4.3.15, ¿no? Y llevar ahora este gasto que corresponde a la OIE hacia otras partidas, que lo explicó en su momento el ministro de Hacienda, no hace que automáticamente desaparezcan los gastos reservados. Pero sí puede disminuir la asignación a esa partida. Digamos que, sí, de hecho disminuye, porque recordemos que el año pasado fue la primera vez que se hizo explícita. Se le asignaron 30 y pico de millones, un poquito más, ¿verdad? Alrededor de 31 millones de dólares. Ahora este año se tiene proyectado, este proyecto para el próximo año 2020 se tiene proyectado alrededor de 17 millones de dólares, que es un monto menor. Pero realmente acá será durante la ejecución del proyecto, de este presupuesto ya aprobado, ¿verdad? Para el año 2020, donde vamos a estar, por ejemplo, como la Fundación Nacional para el Desarrollo funde. Nosotros hemos sido líderes en la investigación de esa partida, de su seguimiento. Ya no va a ser esas partidas, nos dicen ahora, ¿verdad? La 5.4.3.15, bueno, vamos a estar monitoreando siempre el presupuesto, las cuentas, ¿verdad? Hay un desglose también de cómo se van a ocupar otros objetos específicos. Ya no se va a ocupar la 5.4.3.15, pero se van a ocupar otras, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo los movimientos también de esos otros objetos específicos, cómo se están movilizando. Si vemos movimientos muy grandes, ¿verdad? Vamos a hacer la solicitud de información correspondiente a esos movimientos. ¿Cómo manejar esto? Porque los agentes de la OIE, ellos trabajan con seudónimo. No, naturalmente, es explicable por qué, ¿verdad? Sí, en este caso nos estamos refiriendo exclusivamente a los recursos financieros, ¿verdad? No estamos refiriéndonos a nombres, ¿verdad? Ni a los documentos emitidos por el Organismo de Inteligencia del Estado, sino que todo lo que tiene que ver con el sustrato financiero de lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque habrá bien servicios para el OIE que pueden ser auditados, como decía usted. Sí, y también otro elemento que también lo queremos dejar sobre la mesa de la discusión es que si bien se da esta eliminación de esta partida 5.4.3.15, recordemos que a pocos días de haber llegado a la presidencia, ya como presidente electo, a partir del 1 de junio, el presidente Nayib Bukele, se hizo una modificación al reglamento del órgano ejecutivo, particularmente a la sección del Organismo de Inteligencia del Estado, ¿no? Donde se hace una modificación precisamente en lo que corresponde a la OIE, que toda la información, incluso de carácter administrativo y presupuestario, va a ser secreto de Estado. Entonces, luego uno se queda. Sí. Esto está vigente, ¿no? ¿Verdad? Pero dicen que van a eliminar la partida 5.3.4.3.15. Creo que un buen mensaje podría ser, ¿verdad? Para complementar esta eliminación, también expulsar, digamos, del reglamento del órgano ejecutivo, esta modificación que se hizo a pocos días de que asumió el señor presidente. Sería un excelente mensaje y daría más confianza, ¿verdad? Está diciendo la transparencia con la que se ha compartido. Efectivamente, y también como han destacado juristas, ¿verdad? Por primera vez se ocupa, digamos, este término secreto de Estado, digamos. Entonces, queda ese resquicio allí, digamos, de duda, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Son las 7 con 27 minutos. Gracias a Educado EDEX. Es experiencia en educación internacional. Estudia y trabaja en el exterior y vive tu mejor experiencia con Educado EDEX. Llama al 25-20-5508. Hablamos hoy con el licenciado Rommel Rodríguez, especialista investigador del área macroeconómica de la Fundación para el Desarrollo Económico Funde. No nos cambie, ya regresaremos. Siempre vamos en busca de la verdad, busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. Las noticias internacionales y los programas especiales de La Voz de América, usted los escucha a través de los informativos de Radio Cadena YSKL. Las organizaciones a favor de... Alrededor de 33... Escuche la información de La Voz de América de lunes a sábado a través de las frecuencias 104.1 FM y 770 AM. Radio Cadena YSKL y La Voz de América, unidos para ofrecerles información. ¿Cómo suena la tranquilidad? Disfrútala, vívela, redescubre el Parque Cuscatlán. A partir del 1 de octubre ampliaremos los horarios de atención, los fines de semana en Farmacias Generales Metroís, Policlínicos Acamil, Plaza Mundo, San Miguel y Unidad Médica Santa Ana. Estaremos atendiéndote los días sábados y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Para mayor información llama al 127 de Contacto Seguro o escribe a nuestro WhatsApp 7071-1056. Gobierno de El Salvador, Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. La sensación de hormigas en las manos, pinchazos en los dedos y entumecimiento en los pies pueden estar relacionados a deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda consulta a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. ¡Uy! ¿Qué le pasó a tu carro? Tanto se nota el toquecito. No, no. Si uno cierra los ojos ya ni se ve. Que los golpecitos de tu carro no sean el centro de atención. Traenlo donde los artistas en Enderezado y Pintura. Excel. Taller Pinten. Trabajamos con todos los vehículos de agencia y aseguradoras del país. Ceci, vamos de camino. Y también va el tío Foncho. Chivo, entonces voy a echar más pupusas. Tarde de típicos. Te quedaste sin gas y no has llamado a Tropigaz. Tranquila. Solo llama al 2251-5555 y tus pupusas salvarás. Hospital Centro de Emergencia. Cuenta con servicio de laboratorio, resonancia magnética, tomografía computarizada, paquetes económicos en partos y cesáreas. En el Hospital Centro de Emergencias nos preocupamos por ti y por tu familia. Encuéntranos en el corazón de la Colonia Médica en San Salvador o llámanos al teléfono 2530-3333. Ahorra energía en tu casa con paneles solares. Encuentra en Omnis por los paneles solares LG para que los rayos del sol que recibes gratis todos los días se conviertan en energía para tus electrodomésticos. Obtendrás un ahorro significativo y estarás en sintonía con la sostenibilidad verde. Planes de financiamiento, asesoría técnica y servicio de instalación. Visita tu Omnisport más cercano o llama al 2205-1900 y comienza ya a utilizar energía limpia en tu hogar. Omnisport. Solo las mejores marcas. Uy, ¿qué le pasó a tu carro? Tanto se nota el toquecito. No, no. Si uno cierra los ojos ya ni se ve. Que los golpecitos de tu carro no sean el centro de atención. Traino donde los artistas en Enderezado y Pintura. Excel. Taller Pinten. Trabajamos con todos los vehículos de agencia y aseguradoras del país. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos. Con las mega ofertas en los productos que más te gustan hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde todos los días. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general con estornudos del norte. Cambia el clima de la gripe con Virogrip. En jarabe, sobresolubles y gel caps a M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud calidad vijosa. Leer detenidamente las instrucciones del Epaque. Consulte a su médico. Siempre vamos en busca de la verdad. Hazca de la verdad para que usted forme su punto de vista. Continuamos en punto de vista esta mañana con el licenciado Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Así es, estamos hablando sobre las consideraciones que FUNDE tiene acerca del presupuesto, el proyecto de presupuesto general de la nación que se ha presentado para el año 2019. Ha comenzado ya el proceso de discusión, de estudio preliminar de este proyecto. Licenciado Rommel Rodríguez y los diputados ya sostuvieron una primera reunión con el ministro de Hacienda. ¿Por qué es importante que haya un minucioso estudio de este presupuesto? ¿Y cómo ven ustedes el papel del órgano legislativo? Bueno, su pregunta inicial, digamos, de esta mañana, es cuál es la base legal. Y bueno, entonces hay que cumplir lo que establece la constitución política, ¿no? Y la constitución indica que es una responsabilidad del órgano ejecutivo a través del ramo de Hacienda presentar este presupuesto, pero el presupuesto finalmente es aprobado en la Asamblea Legislativa, digamos, por parte... Y ahí se pueden hacer ajustes. Así es. La misma constitución establece, ¿no?, que los señores diputados y diputadas pueden reajustar el presupuesto, pueden recibir también estas solicitudes de endeudamiento, ¿verdad?, de préstitos o de emisión de eurobonas que incluye el presupuesto. Sin embargo, en este aspecto dice claramente la constitución que ellos pueden rechazar esos préstamos, ¿verdad?, los pueden reducir, pero nunca aumentar. Ajá. Mire qué interesante. O sea, esa solicitud, digamos, de financiamiento que ahora ha llevado el ministro de Hacienda y que financia buena parte del proyecto del presupuesto, ellos la pueden modificar, o sea, la pueden reajustar, ¿verdad?, la pueden reducir, ¿verdad?, la pueden rechazar, pero nunca la pueden aumentar, ¿verdad? Y esta es la idea porque un elemento muy importante, probablemente no le guste al señor presidente de la República, pero ahí lo dice la constitución, es porque creo que en ese momento, digamos, quienes elaboraron la carta magna, ¿no?, miraban que era el tema de contrapeso, o sea, el Ejecutivo solicitando en préstitos, solicitando una mayor cantidad de endeudamiento, pero el Legislativo teniendo como esta contrapartida de que sí le puede aprobar, si de acuerdo, digamos, a las estimaciones, a los análisis que ellos hagan, corresponde, o lo puede readecuar esa asignación de recursos, o lo puede reducir también, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de 755 millones de dólares, ¿verdad?, los cuales, según esta misma presentación que llevó el ministro de Hacienda el día lunes a la comisión, indican que 497 millones de dólares van a ser para un gasto recurrente que va a ser financiado con bonos, lo cual es delicado, ¿verdad?, porque significa que estamos hablando de gasto tradicional, gasto corriente, ¿no? Más del 50%, ¿no? Así es, así es, y estamos hablando también de nuevos gastos institucionales del año 2020, que son 258 millones 800 mil, ¿verdad? Ahora bien, de estos 258, 800 mil, es importante destacar que hay aquí algunos temas bien delicados, por ejemplo, para el financiamiento del sistema de pensiones y el pago del fideicomiso de obligaciones previsionales, van 71 millones 225 mil, ¿verdad?, y para el financiamiento al régimen de pensiones del ITSA van 9 millones 60 mil, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de dos componentes importantes que son parte del gasto, ¿verdad?, que no hay recursos suficientes y se tiene que recurrir a financiamiento a través de esta emisión de títulos valores, ¿verdad? También aparece acá, que fue una de las reformas que se hizo a principios de este año, pero va a empezar a operar a partir de 2020, que son 122 millones 280 mil 875, ¿verdad?, para el financiamiento a gobiernos municipales. Recordemos que anteriormente... Ah, del FODES. Así es. Recordemos que anteriormente el FODES estaba al 8% de los ingresos corrientes, ¿verdad? Lo modificaron los señores diputados y diputadas a principios de este año, y ahora, pues, para el próximo año 2020, ¿verdad?, tiene que asignarse 10% de los ingresos corrientes. Entonces, hay una parte que hace falta, que son 122 millones 280 mil 875, y por tanto están incorporados acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que... y aquí es un llamado que, por enésima vez, yo hago a los señores diputados y diputadas, ¿no? Por ejemplo, usualmente cuando se lleva el proyecto de presupuesto a discusión en la Asamblea Legislativa, se concentra mucho en las partidas, la discusión, en cuál hay que quitarle, a dónde hay que asignar más recursos, qué cartera creemos que está sobrefinanciada, pero no tiene muchas necesidades. Hay otras carteras del Estado que tienen más necesidades y tienen pocos recursos. Entonces, ¿cómo movemos? Entonces, realmente se convierte en un juego de sumar y quitar, ¿verdad? De sumar y quitar en lo que corresponde a las partidas que conforman el proyecto de presupuesto. Sin embargo, se le ha dado históricamente poca relevancia y poca importancia a la base económica del presupuesto, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿verdad? De lo que sustenta económicamente el presupuesto. Las fuentes de financiación. Sí, ¿verdad? Porque el crecimiento de la economía determina en gran medida cómo va a estar la recaudación el próximo año, ¿no? Entonces, si la economía está creciendo, está pujante, ¿verdad? Va a haber una mayor recaudación de impuestos sobre la renta, porque van a haber más trabajadores empleados. Y por otra parte, también hay más ventas de los negocios y va a haber una mayor recaudación de IVA, ¿no? Si la economía se viene abajo, pues pasa lo contrario. Las ventas decrecen, entonces la recaudación de IVA, pues también se viene abajo. Hay trabajadores que la economía no está bien, entonces hay despidos, ¿verdad? Hay una desaceleración económica y la recaudación y el impuesto sobre la renta también se viene abajo. Entonces, creo que es un momento importante para que los señores diputados y diputadas, junto con sus asesores económicos, ¿verdad? Y también jurídicos, puedan darle un poquito más de pensamiento a la base económica y al marco macrofiscal que sustenta el presupuesto. ¿Y por qué es esto? Porque recordemos que este marco macrofiscal, ¿verdad?, que sustenta el presupuesto, va a tener una incidencia al final del 2020. O sea, se va a materializar al final del 2020 en estas cifras que nosotros hablábamos del déficit, el resultado primario y la deuda. O sea, que esto es lo que nos ha presentado a través del proyecto del presupuesto el señor ministro de Hacienda, son proyecciones, ¿no? O sea, esto de 3.1 de déficit con pensiones, 18.3 de carga tributaria, una deuda se estima con pensiones de 70.2, eso son estimaciones, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver es si realmente se cumplen, si la economía se viene abajo. Entonces, todo indica, digamos, en las proyecciones macroeconómicas y financieras que si la economía se viene abajo, estos indicadores macrofiscales se revierten y entramos en una fase muy delicada de sostenibilidad fiscal de la deuda, de insostenibilidad fiscal de la deuda. Romel, usted mencionaba ahí el caso de la garantía solidaria. A la cuenta de garantía solidaria. Para el 2020 el Estado estaba comprometido a incrementar del 1.9 hasta un techo del 2.5. ¿Está incluido ese incremento ya del Estado en el presupuesto? Bueno, fíjese que en forma específica, como había estado en el proyecto de presupuesto anterior, no está, porque me recuerdo que en el proyecto de presupuesto anterior sí había, en lo que corresponde a las transferencias del Ministro de Hacienda, un inciso específico que hablaba de la transferencia que correspondía a la CGS, ¿verdad? O la cuenta de garantía solidaria. Otros le llaman también el fondo solidario, digamos, de pensiones, ¿verdad? De pensiones, sí. Entonces, en este caso no está incluida específicamente, sino que está englobalizada, ¿verdad? En una transferencia a pensiones que alcance el monto casi de 400 millones de dólares, ¿verdad? Que son 397.3 millones de dólares solo para pensiones. Y aquí se lo desgloso, para que usted se haga una idea. Para el financiamiento de pagos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? O sea, pensiones solamente, ¿verdad? No pago administrativo, estamos hablando de 62.2 millones de dólares. Para el INPEP, un monto igual de 62.2 millones de dólares. Para el pago del fideicomiso de obligaciones previsionales, ¿verdad? Que es la deuda de pensiones, 273 millones de dólares. Y para el financiamiento del ITFA, ¿verdad? De una... Aquí no está todo completo, porque una parte, lo acabo de decir, que va en esta solicitud. En los préstamos, sí, que llevan más de 400 millones. Pero aquí está 78.4 millones de dólares. O sea, que hay una parte acá, ¿verdad? Que va a ser financiada con esta emisión de eurobonos. Entonces, ahí en cifras globales, estamos hablando de 397.3 millones de dólares. Esto es lo que nos lleva a pensar, y lo hablaba, digamos, ahora por la mañana, antes de entrar aquí a cabina. Es el tema de que los señores jubilados, los señores pensionados, como bien tienen derecho, ¿verdad? Y como bien lo exigen, porque los asiste a la ley, ¿verdad? Y tienen derecho a una vida digna, solicitan un incremento en su pensión, ¿verdad? Y ya se está hablando de que hay reuniones entre el señor ministro de Hacienda, ¿verdad? Y también la señora jefe de gabinete, la señora Carolina Rezinos, para abordar este tema. Sin embargo, tenemos que tener presente, ¿verdad? Que una del... De hecho, la última lámina de esta presentación grande que llevó el ministro de Hacienda a la comisión, ahí a la Asamblea Legislativa, indicó de que hay un déficit previsional establecido, que se ha buscado actualizar lo más posible, de 17 mil millones, ¿verdad?, de dólares. O sea, solo por pensiones, proyectadas 100 años, ¿no? Y entonces, hay una afirmación delicada que está acá, en la última lámina de esta presentación, que dice así, el déficit total a cargo del Estado alcanzaría los 17 mil 141 millones, ¿verdad?, debido a las obligaciones directas del Estado y a un posible desequilibrio de la cuenta de garantía solidaria. ¿Eso a un plazo? Esto, ¿de 100 años? De 100 años. Ahora bien, vaya, entonces, pero acá, estos 17 mil millones, estimados, no son la deuda tradicional del Estado. No es deuda cuando uno solicita préstamos para educación, para reconstrucción de escuelas, para reconstrucción de hospitales, que hay que ir con caminos, el caso de las hidroeléctricas. No, estamos hablando solamente de deuda previsional. Previsional, sí. Entonces, aquí la pregunta, digamos, en lo que corresponde al impacto fiscal que esto puede tener, que me dicen que hubo una intervención del señor diputado Mario Ponce, ¿verdad? Pero no sé, digamos, hasta qué punto fue la intervención, si fue grande, pequeña, ¿verdad? La pregunta sería acá al ministro, ¿no?, de Hacienda, ¿no? ¿Cuándo es que se va a materializar este desequilibrio, verdad? Porque el año en que se materializa este desequilibrio, el gobierno va a tener que pagar más para financiar la cuenta de garantía solidaria. Cuando se hizo la reforma en el año 2017, se pactó que esta cuenta de garantía solidaria se iba a fondear con las aportaciones de las personas que ya están jubilados, están los optados que les han puesto como una especie de impuesto, ¿verdad? Sí, ahora pagan. De que tienen que aportar un poquito. Sí, les descuentan de su pensión. Bueno, los cotizantes que nos elevaron la tasa de cotización del 13 al 15%, una parte va para la cuenta de garantía solidaria. Y el Estado que debe de aportar este monto, ¿verdad?, que anteriormente era de 1.7, pero que se ha establecido que está de 2.7. Si hace falta, si hace falta, o sea, después de hacer eso, si hace falta, quien está llamado y está obligado a aportar el resto para que cuadre la cuenta de garantía solidaria es el Estado. Sí, es crucial saber a qué plazo se puede generar ese desequilibrio y cómo lo puede enfrentar el Estado. Usted mencionaba la reforma que no solucionó los problemas que esperaban los trabajadores. ¿Será que si, dice usted, y los diputados le prestan más atención a estos temas, podría avanzarse en una nueva reforma de pensiones, buscando tener como algún nivel de responsabilidad financiera? Sí, de corresponsabilidad, sí, definitivamente que sí, ¿verdad?, es un tema sensible. Bueno, yo tuve el gusto, ¿verdad?, y tengo el gusto de conocer al exministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Él comentaba en una oportunidad que cuando él llegó a dirigir, digamos, este ramo de Hacienda, ni por cerca él pensó de que este problema de pensiones, cuando esto venga a complicarse, yo ya no voy a ser ministro, dijo él, más no supo él, ¿verdad?, que a él fue que le estalló la primera... Sí, la primera crisis, ¿verdad? ...con primera crisis. Entonces, de igual forma, digamos, el ministro de turno, como también el señor presidente, y las personas que corresponden a esto, no tienen que ver este problema como de mediano y largo plazo, sino que tienen que comenzarse a trabajar con tiempo, ¿verdad?, para hacer una reforma responsable, tanto para los trabajadores y trabajadoras, como también para las arcas del Estado, porque realmente esta afirmación, sí, en una presentación del proyecto de presupuesto, y estando ahí de última lámina, también deja un mensaje sensible. Yo me recuerdo que el último estudio de flujo de la cuenta de garantía solidaria, que se hizo a principios de este año, indicaba que el desequilibrio, ¿verdad?, se iba a dar ahí por alrededor del año 2026, ¿verdad? Y el estudio anterior decía que iba a darse en el año 2027. Como son estimaciones, puede ser, ¿verdad?, puede ser que las personas ahora, que cada año que pasa se van jubilando, entonces hace que la cuenta tenga más demanda, porque recordemos, si cada año que va pasando, ¿verdad?, las personas se van jubilando, y una parte de la jubilación depende de esta cuenta, ¿no?, entonces eso genera una mayor presión, ¿sabes la cuenta? A ver, Ro, sí, me... No, bueno, es que le iba a preguntar sobre la austeridad, porque fue uno de los componentes que mucho se aplicó en el presupuesto que se está ejecutando, y lo otro es que los presupuestos, se aprueba un presupuesto, pero se ejecuta otro, el licenciado, porque siempre, por ejemplo, la Asamblea ha estado haciendo algunas transferencias para secretarías de Estado que no les alcanzó el presupuesto. Efectivamente, bueno, hay que hablar también positivamente, y recordemos que ahora nos quejamos que tenemos un presupuesto grande con un alto nivel de endeudamiento, pero nos guste o no, esto es resultado en parte de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, la inconstitucionalidad del presupuesto allá del año 2017, que estableció que para aprobar el presupuesto tienen que estar todos los ingresos y todos los gastos, ¿no?, y por tanto, si tienen que estar todos los ingresos y todos los gastos necesarios para que funcione el Estado y no alcanzan los recursos, tiene que serse explícita la deuda. Entonces, a partir del año 2018 en adelante, lo que tenemos son presupuestos que tienen que ser aprobados con mayoría calificada porque llevan deuda, pero por primera vez se explica la deuda, o sea, se ponen todas las cartas sobre la mesa, es como que viene alguien y le dice, mira, quiero saber tu situación financiera, ¿verdad?, y entonces uno miente, ¿verdad?, porque no quiere mostrar, ¿verdad?, pero cuando uno tiene la presión, uno muestra todas las necesidades de financiamiento reales, ¿verdad?, entonces eso es lo que está pasando ahora, ¿no?, y también permite que tengamos esta discusión, que aunque parezca duro, ¿verdad?, pero ahí está, son para funcionamiento corriente del Estado prácticamente 800 millones de dólares, o sea, uno a eso le impacta, ¿no? Ahora bien, lo que permite esta transparencia también es que esto lleve una discusión informada en la Asamblea y no caigamos como caíamos anteriormente, ¿verdad?, en que eran presupuestos que no estaban totalmente financiados y durante el ejercicio fiscal iban siendo financiados sobre la base fundamentalmente de emisión de letras del Tesoro, ¿verdad?, entonces ahí viene este elemento que tenemos que tener presente también en la discusión. ¿Cómo es que arroma esta situación que ayer el ministro de Seguridad decía en un acto en Zacatecoluca que va a solicitar un crédito por 109 millones para la tercera fase de la recuperación del territorio? Y ya hay una solicitud de 91 millones, están redondeando cerca de 200 millones de dólares. ¿Cómo entra esta solicitud de créditos dentro del proyecto de presupuesto? Sí, definitivamente debería de estar incorporado en el proyecto de presupuesto 2020. Me llama la atención a mí esa postura, ¿verdad? Digamos, si entraran en discusión en estos últimos meses del año y se lo aprobaran, por decir algo, a principios del próximo año, posiblemente los desembolsos los veríamos a partir del año 2021, ¿verdad? Pero sí me llama la atención, digamos, que en la programación financiera del Estado no esté al menos un componente incorporado acá, ¿verdad? A saber si va, porque, como dice usted, habrá que esperar, porque fíjese que dicen que estos 91 millones de dólares, por ejemplo, no son para el rubro de seguridad. Van distribuidos en educación, en salud, en juve, entonces... Entiendo, pero entonces deberían ir acá. Deberían ir acá, en los 755 millones, ¿verdad? Habrá que esperar, el ministro dijo que va a seguir reuniéndose, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Durante, para darle seguimiento a su pregunta, durante la ejecución del presupuesto, ya ha sido aprobado el presupuesto, y comienza a funcionar el primero de enero del año 2020, digamos. Entonces, ahí se hacen modificaciones al presupuesto, ¿verdad? En las cuales algunas carteras necesitan un mayor financiamiento que otras, ¿verdad? Porque se ve que en la práctica, digamos, los recursos son insuficientes. Y también recordemos que la recaudación no alcanza lo que se había estipulado. Entonces, se emiten letras del tesoro, se hacen movimientos de partidas, ¿verdad? Y por eso, al final, el presupuesto ejecutado tiene un componente ligeramente mayor que el presupuesto que ha sido aprobado, ¿no? Entonces, aquí lo ideal sería, ¿verdad? Que el presupuesto que ha sido aprobado se modifique lo menos posible, ¿verdad? Y que estas modificaciones, que solamente pueden autorizarse de nueva cuenta en la Asamblea Legislativa, que no se nos olvide, si somos constitucionalistas, ¿verdad? Que la Asamblea Legislativa tiene ese rol, digamos, bien importante en lo que corresponde al presupuesto, aprobarlo, rechazar o aceptar los préstamos, aceptar las modificaciones, ¿verdad? Porque la misma Constitución establece que un ministro que gaste fuera de crédito presupuestario que no ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa, es sujeto, digamos, de una falta gravísima, ¿verdad? O sea, porque la sanción, digamos, la autorización para gastar se da en la Asamblea Legislativa. Entonces, estas modificaciones se van dando durante el ejercicio fiscal, que se le llama técnicamente, ¿no? Y al final de ese proceso es que tenemos el déficit fiscal. Por eso este déficit fiscal, ¿verdad? La deuda, este resultado, nunca cuadra con el que ha sido proyectado. Y es a ese llamado que hacemos, ¿verdad? Que tengamos pendiente las estimaciones de crecimiento económico. Y que los ciudadanos, como dice el licenciado Rommel Rodríguez, también estemos muy pendientes de cómo va cada una de las acciones financieras del Estado. Gracias, licenciado, por habernos acompañado hoy en su calidad de investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Un gusto hablar sobre este tema tan apasionante, ¿verdad? Sí, pues estaremos pendientes a ver cómo va. E invitar a los amigos y amigas radioescuchas, ¿verdad? Que estén pendientes de esta novela, por decirlo así, ¿verdad? Para decirlo en un tono... Tiene varios capítulos, sí. Sí, porque ha comenzado, ¿verdad? Ha comenzado, sí. El primer capítulo fue la entrega del proyecto de presupuesto, pero ya tuvimos ya... Un primer capítulo de la reunión. De la comisión de ciencias. Viene... Doscientas diapositivas. Doscientas... Sí, una gran cantidad de información. Y bueno, y la última lámina con esto de las pensiones, ¿verdad? Sí, de las pensiones. Un tema que nos debe interesar a todos. Y viene el desfile también de los señores ministros, ¿verdad? De diferentes carteras, ¿verdad? De vivienda, de obras públicas, de todo lo que... Educación. De educación, que tienen que ir juntamente con sus técnicos y con el ministro de Hacienda a explicar cada uno de los rubros, ¿verdad? Cómo se va a financiar su actividad para el próximo año. Hemos concluido nuestro programa Punto de Vista de este día jueves. Gracias a Educado EdEx. Estudia y trabaja en el exterior y vive tu mejor experiencia con Educado EdEx. Llama al 2520-5508. Hoy nos acompañó el licenciado Rommel Rodríguez de Fundel.